Buenas tardes con todos los presentes. Estimados jefes de gestión institucional, estimados jefes de gestión pedagógica, jefes del área de supervisión y gestión del servicio educativo, coordinadores y especialistas del DRE y GRE, coordinadores y supervisores de las DRE Cajamarca, DRE Callao, DRE Ica, DRE Junín, DRE La Libertad, DRE Lima Metropolitana, DRE Lima Provincias, DRE Piura, DRE Arequipa, DRE Cusco y DRE Lambayeque. Bienvenidos al balance final de la estrategia de supervisión 2023, la cual se brinda como culminación de la ejecución de actividades de supervisión realizadas durante el presente año al Servicio Educativo de Gestión Privada de Educación Básica 2023. Para iniciar nuestro balance final y previo al saludo de nuestra coordinadora, nos recordamos entonces los acuerdos de convivencia para el día de hoy. Tener cuidado por favor de guardarlos. En primer lugar, debemos renombrarnos de la siguiente forma, apellido, nombre y región, como usted ya lo conoce. Encenderemos la cámara cuando sea requerido, por favor. Tenemos que mantener en silencio los micrófonos, cuidemos mucho esto y realizaremos las preguntas a través del chat para que en el momento designado estas puedan ser respondidas oportunamente por nuestros especialistas. asimismo, no debemos olvidar de llenar el formulario para llevar la asistencia y al final la encuesta de satisfacción, para así poder tener acceso al material que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien, estimados, a continuación, el saludo y bienvenida de nuestra coordinadora de articulación con instituciones educativas privadas, la doctora Fiorella Marto Soto. Adelante, estimada Fiorella. Bueno, quería darles el saludo a todos los presentes aquí, a las autoridades de la SUGEL que nos acompañan, también de la región, a los jefes de gestión institucional, a los jefes de gestión pedagógica, a los directores de SUGEL, a nuestros compañeros aquí presentes, equipos supervisores y personal del MINEDU. Todos los que estamos aquí reunidos y a todos los involucrados en este balance de la estrategia de supervisión. Quería comentarles que hemos hecho el esfuerzo de poder traerles estos resultados el día de hoy, que por supuesto vamos a trabajar con mayor detalle ya durante los días venideros terminando el año, pero ahora hemos sacado un resultado general para poder mostrárselos a ustedes y que ustedes puedan tener también este balance final, porque creo que es algo que corresponde después del trabajo realizado. Como ustedes saben, las supervisiones han concluido hace casi una semana y hemos enfocado estos días en poder brindarles estos resultados. Yo quiero agradecer a todos los equipos en regiones que han puesto su trabajo en esta estrategia de supervisión. Es un camino largo, la adecuación a las condiciones básicas no es algo que sea fácil para las instituciones educativas privadas, pero creo que en el país tenemos ya algún tipo de experiencia en poder mejorar la calidad del servicio educativo y hacia eso nos enfocamos ahora en lo que es la educación básica. En ese sentido, quiero agradecer también el apoyo de los directores de UGEL y de las autoridades de UGEL que han brindado a los equipos de supervisión para poder realizar de una manera adecuada su trabajo, a las condiciones que les han brindado y también, por supuesto, al equipo del MINEU que ha monitoreado esa estrategia a lo largo del año para poder alcanzar los resultados. Bueno, sin más, yo voy a darle pase al equipo y nuevamente reiterarles nuestro compromiso con esta estrategia de supervisión, pero más que con la estrategia en sí o con la intervención, nuestro compromiso a mejorar la calidad de la prestación del servicio educativo de gestión privada. Muchas gracias a todos y quedamos atentos a la presentación. Muchas gracias, estimada Fiorella. A continuación, nuestra articuladora de la coordinación, Marilin Paxi, va a hacer uso de la palabra para poder compartirnos lo que hemos preparado para ustedes. Adelante, estimada Marilin. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias, Isabel, por el pase. Mi nombre es Marilin Paxi y como ya nos hemos conocido ya en el transcurso de este año en función al trabajo que se ha realizado respecto a las supervisiones que se han asignado el presente año, tanto trabajo directo con coordinadores como con supervisores. Entonces, nuevamente, darle las gracias por su asistencia y vamos a comenzar con este balance respecto a las estrategias del presente año. ¿Ok? Seguimos. Ok. En esta charla vamos a tocar estas cinco temáticas, las cuales se van a desarrollar de acuerdo a la de acuerdo a la especialidad de cada uno de nosotros. ¿Ok? En la primera parte, lo que son las supervisiones ejecutadas como el balance, las voy a brindar yo. Posteriormente, Lucía, con lo que corresponde al balance de resultados de Herring. El balance de acciones de detección de informalidad, nuevamente, se los voy a detallar. Y finalizamos con las buenas prácticas de la estrategia, las cuales nos va a apoyar la doctora Gabriela. ¿Ok? Seguimos. Empezamos con la primera temática y, como ustedes saben, el presente año hemos ejecutado cuatro supervisiones, las cuales se han dividido en el transcurso del año. ¿Ok? Empezamos nosotros con la primera, que es el PM72, que justo tiene un alcance nacional. Y la temática era el recojo de la información del AUGEL sobre el traslado de información de las IE privadas, la cual culminó en las plataformas el día 29 de octubre. Continuamos con lo que corresponde al PM88, el cual justamente era la supervisión de esta información de traslado, que corresponde al numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26.5.9, el cual inició el 15 de mayo y culminó el 27 de julio. Y en nuestras plataformas virtuales culminaron el 31 de octubre. Finalmente, hemos ya culminado el 15, el 15 de diciembre culminamos nosotros estas dos últimas, estos dos últimas supervisiones, el plan de monitoreo 102, que corresponde a evaluación formativa, que tuvo dos momentos, los cuales se ejecutaron a responsabilidad de los supervisores pedagógicos y finalmente lo que corresponde a la supervisión de orientación orientativa de condiciones básicas, que corresponde a los cuatro temáticos del equipo de supervisión, el cual también culminó el 15 de diciembre. Todos estos, todas estas supervisiones se realizaron en coordinación con los supervisores, con el equipo de coordinación también del AUGEL, el equipo de coordinación de la DREGRE, los especialistas, los coordinadores. Nosotros como monitores hemos tenido que coordinar para seguir los monitoreos semanalmente. Entonces, bajo ese aspecto vamos a empezar con nuestro balance en función al trabajo y ejecución que se ha realizado nuestras plataformas. Empezamos con el PM72. Ustedes muy bien trabajamos a inicios del año respecto al avance de este primer recojo de información del 14.1, el cual se dividió en focalizadas y no focalizadas. Como ustedes saben, eso ha sido en el ámbito nacional y por ende trabajamos en función a la totalidad de UGEL a nivel nacional. En ese sentido, respecto a la totalidad de instituciones educativas privadas, que son 13.695, ejecutamos en Simón 11.999, de las cuales 10.282 son focalizadas y 1.717 son no focalizadas. Bajo ese aspecto, este último reporte fue emitido el 2 de octubre y bajo ese alcance cubrimos un 87.62% de la totalidad de información y ejecución que se realizó a nivel nacional. Seguimos con lo que corresponde al balance del PM88, que es la supervisión de traslado de información del 14.1 y bajo ese aspecto, entendemos que esta supervisión sí fue punitiva, entendiendo que sí hubo ya no enfocada en orientación, sino ya en cumplimiento y bajo incumplimiento, sanciones en función a informes de recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionador. Bajo ese aspecto, tenemos una totalidad de ejecución en las cuatro temáticas de 2.721 instituciones educativas privadas, de los cuales, como ustedes pueden ver en el cuadro, hemos superado en la mayoría el 50% de la totalidad de estas muestras en función al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones educativas privadas para brindar a los usuarios. En cuestión de retención de certificados, se ha llegado ya un 55.39, información de los requisitos de plazos de procedimientos de ingreso y vacantes disponibles a un 53.52, la información de los datos de identificación del promotor como el del director es del 53.41, la información del monto y oportunidad de pago de la matrícula un 49.82, la información del monto y número de oportunidad de pago de la pensión mensual y de los posibles aumentos a un 56.21, la información del monto de pensiones y las cuotas de matrícula un 55.14, la información del número máximo de estudiantes en el aula de 49.10, la información del reglamento interno actualizado a un 55.19 y la información del plan curricular, los sistemas de evaluación, control de asistencias y estudiantes, calendario del año lectivo y horario de clase en un 42.98. Todo ello engloba justamente el cumplimiento de las cuatro temáticas del PM88 en un total de 1.999 instituciones educativas supervisadas, quedando pendiente únicamente 722. Respecto al PM102, voy a dar pase a Marisela para que nos pueda dar mayor detalle sobre sobre esta supervisión. Gracias, Marini. Buenas tardes con todos. Bien, continuando con el siguiente reporte, vamos a hablar sobre el PM102, que es el PM que se encargó de evaluar la evaluación formativa en 11 regiones focalizadas, llegando a 336 instituciones educativas, los cuales tuvo dos momentos importantes. Una primera visita que se realizó del 22 de mayo al 14 de julio y una segunda visita del 17 de julio al 15 y 100, obteniendo los siguientes resultados con respecto al nivel del logro. Con respecto al nivel del logro y antes de brindar los resultados, podemos considerar los siguientes. Para nosotros fue importante determinar cuáles iban a ser estos niveles de logro, entendiendo que por inicio entendíamos aquellas instituciones que todavía se encontraban en un nivel de inicio con respecto a los lineamientos del enfoque de la evaluación formativa, entendiendo como proceso a qué nivel, ¿no? Que las instituciones se encontraban todavía en este nivel de proceso con respecto a estos lineamientos del enfoque de la evaluación formativa y un nivel logrado con las ideas que cumplen y ya toman en cuenta estos lineamientos con respecto al enfoque de la evaluación. Antes de dar también los resultados, es importante señalar los siguientes. Con respecto a la evaluación formativa, tuvimos tres grandes aspectos que se evaluaron en ambas visitas, tanto la primera como la segunda. ¿Qué aspectos se evaluaron? Pues la evaluación de inicio, y uno de los ítems importantes que se evaluaron, tenemos el siguiente. Era, entre los ítems importantes, era este, ¿no? Que si esta institución realmente realizaba la consolidación de la información recogida de las características de los estudiantes, la situación familiar, así como las barreras educativas. Con respecto a la evaluación del proceso, otro de los ítems importantes fue si esta institución realizaba la sistematización y el registro de la información correcto y recopilado sobre las competencias y capacidades según los criterios y propósitos de aprendizaje determinado. Otro de los aspectos importantes era la retroalimentación. Era si esta institución tomaba en cuenta y realizaba esta retroalimentación tomando en cuenta los logros, los avances, las dificultades en relación al desarrollo de las competencias de las y los estudiantes. Esta retroalimentación brindaba a través de diversas maneras, de manera oral o escrita. Bien, todos estos aspectos de manera general fueron evaluados tanto en la primera como en esta segunda visita a estas 336 instituciones educativas. Teniendo como resultado lo siguiente. En la primera visita ejecutada del 22 de mayo al 14 de julio podemos dar en cuenta que el 100% de las instituciones educativas supervisadas de manera orientativa todavía obtenían un logro, un nivel de logro de inicio. Eso quiere decir que se encontraban todavía con respecto a un inicio en esta implementación de la evaluación informativa. No obstante, ya en esta segunda visita realizada el 17 de julio al 15 de diciembre podemos observar lo siguiente. Un 48% de las 336 instituciones se encuentran en un nivel de inicio todavía respecto a estos lineamientos que tienen y obedecen a un enfoque de evaluación formativa. Con respecto a este nivel de proceso tenemos que el 37% de las instituciones educativas todavía se encuentran en proceso de alinearse a este enfoque de evaluación formativa y con respecto al 15% ya estarían cumpliendo y estarían ya tomando en cuenta estas instituciones educativas el enfoque de la evaluación formativa. Por otro lado pasamos con Marien por favor ok gracias Marisela ok continuamos con Ok, respecto al balance que corresponde justamente al PM 102 del CISPAS, lo que corresponde evaluación formativa, tenemos un total de 336 supervisiones programadas, 336 supervisiones con informe de CISPAS y 174 supervisiones con documentos de conclusión en CISPAS. Eso lo corresponde a la primera visita. Y respecto a la segunda visita, tenemos 328 supervisiones programadas, de las cuales 328 también contienen el informe de CISPAS, el informe de supervisión registrada, y 127 supervisiones con documento de conclusión. Eso quiere decir que la autoridad supervisora remitió formalmente, mediante este documento de conclusión, a la institución educativa las recomendaciones que se hizo en un primer momento respecto a la primera visita y finalizó con las recomendaciones de retroalimentación que se hizo en la segunda visita a la institución educativa. Ok, seguimos con el PM 108, que son las orientaciones que se hizo sobre condiciones básicas. Bajo este aspecto debemos indicar que dentro de la ejecución en CIMO hemos tenido mujeres que no han culminado con la ejecución, a la fecha de culminación, que es al 15 de diciembre, y a la actualización de la data que se realizó el mismo el día jueves. Ok, entonces bajo ese aspecto también tenemos culminados en ejecución. Esto se realizó en función a las autorizaciones que brindó nuestro analista de sistemas respecto a que ya la UGEL no contaba con más muestras para poder asignar. Por ende, hay los resultados que vamos a ver enseguida, se va a verificar que no vamos a llegar a la totalidad. Por eso era la presentación previa de este cuadro, ya que como ustedes saben, la totalidad de la muestra que corresponde a cada una de las UGELs es de 2.772. Ok, esa es la totalidad de las 29 UGELs. Y en función a ello, contamos como registrados, como no registrados, como vuelvo a repetir, cuando la ejecución no se realizó por parte de los supervisores, los culminados sin ejecución cuando ya no se contaba con más muestras para asignar esto a raíz de un requerimiento de cambio de muestra al encontrar una institución educativa que estaba inactiva o estaba como informal. Bajo ese aspecto se manejó también informes de supervisión indicando justamente la informalidad que se encontró en ese momento para recomendar procedimientos administrativos sancionadores contra la institución educativa. Ok, entonces bajo ese preámbulo vamos a continuar con el aspecto pedagógico, ok, el cual va a desarrollarlo nuestra compañera Isabel. Muy bien, estimada Marilyn, con respecto a la condición básica 1 y 2, que corresponde al aspecto pedagógico, tenemos nosotros como resultado que el total de instituciones ejecutadas, que han sido 2.305, en la condición 1, en la gestión institucional, pues han cumplido con respecto a los instrumentos de gestión, el proyecto educativo institucional, documento base, el reglamento interno y el plan anual de trabajo, 117 instituciones educativas privadas. En el caso de la condición básica 2, gestión pedagógica, con respecto al componente 2.1, señalamos aquí una alerta que es ampliamente conocida por los equipos supervisores. Y es que justamente en lo que corresponde a lo que es la propuesta pedagógica, la totalidad de las instituciones educativas privadas no presentan coherencia entre su proyecto educativo institucional y lo señalado en su proyecto curricular institucional. Y cuando nos referimos a esa falta de coherencia en la propuesta pedagógica, vamos a nosotros ir identificando que cuando se han realizado diferentes supervisiones a través de la documentación enviada por las instituciones educativas, asimismo durante las supervisiones orientativas brindadas en un diálogo con los diferentes directivos de las instituciones educativas privadas, se ha detectado pues que no se encuentran alineadas al Currículo Nacional de Educación Básica y sus programas curriculares. En segundo lugar, que a pesar que en el proyecto educativo institucional pudiera existir un diagnóstico, este diagnóstico tampoco ha considerado las características y necesidades educativas de los estudiantes, así como tampoco al contexto. Por lo tanto, no se ha podido considerar en el proyecto curricular institucional esta atención a estas características y necesidades. Otro aspecto importante para poder detectar esta incoherencia es que tampoco contiene las orientaciones pedagógicas en torno a la planificación curricular que implica actualmente el desarrollo por competencias, obedeciendo a las diferentes teorías curriculares que sustentan este enfoque por competencias. Asimismo, tampoco contiene las orientaciones metodológicas para el aprendizaje, todo esto basado también en el desarrollo de las diversas competencias que se encuentran pues descritas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo, tampoco contiene las orientaciones para la evaluación formativa de las y los estudiantes, enfoque actual, enfoque vigente, y en el cual inclusive nosotros tenemos pues una línea más de supervisión orientativa que se ha brindado, ¿no?, y que la ha expuesto pues mi compañera Marisela. Asimismo, tampoco se menciona la diversificación curricular ejecutada en base a este diagnóstico tan importante. Por esa razón es que nosotros estamos haciendo aquí un capítulo especial, ¿no?, como una alerta a este componente 2.1 preocupante con respecto a la totalidad de las instituciones educativas privadas que no muestran o no presentan este acuerdo. Con respecto también a la gestión pedagógica, encontramos que en el componente 2.2, materiales educativos, pues, ¿no?, 38 instituciones educativas privadas cumplen, y con respecto al componente 2.3, el servicio de apoyo educativo interno, el SAE interno como nosotros lo conocemos, ¿no?, 28 instituciones educativas, pues, haciendo un total de 1.2 por 100. Bien, sería mi participación. Adelante, estimada Marí. Ok. Gracias, Isabel. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros vamos a seguir con los resultados que arrojó el Simón en función al aspecto legal. Entonces, como ustedes saben, la primera condición, que es justamente la de gestión institucional de convivencia escolar, lo trabajó tanto las supervisoras pedagogia como las supervisoras legales. Los supervisores legales, dentro del componente 1.2, que es gestión de la convivencia escolar, hemos verificado que únicamente cumplen 7 de un total de 2.305. Eso correspondería en porcentaje al 0.3. Posteriormente, también hemos supervisado, ¿no?, dentro a lo que corresponde a la condición 4, que es el personal directivo, el personal docente, el administrativo y no administrativo también, para lo cual se detectó 112 instituciones educativas que se cumplieron con el registro oportuno de su personal directivo y 125 que sí cumplieron con el registro del personal docente. En el caso de auxiliares, en el caso de personal no docente, ahí tenemos un registro de incumplimiento al 0%. Entonces, eso justamente arroja la orientación que se brindó por medio de los informes y los que estaría todavía en proceso de que la autoridad supervisora remita dichas recomendaciones para que el próximo año proceda el cambio de la acción. Respecto a la condición número 5, que son los servicios complementarios, en el componente 1.1, que son los servicios de alimentación respecto a los kioscos, son los 106 cumplen con los medios de verificación que corresponden a dicho componente, que corresponde al 4.5, y respecto a los botiquines, 563 cumplen con la presentación tanto del botiquín como de la lista o inventario de dichos botiquines en cada local, lo que corresponde a un 24.3. Respecto al servicio de soporte psicológico, 189 instituciones educativas cumplen con dicho servicio, contando con el personal titulado, y brindando justamente el plan de servicio psicológico, lo que corresponde a un 8.1. Sí contamos con instituciones educativas que cumplen toda la condición básica número 5, y de las cuales son 28 que corresponden a un 1.2 del total. Ok. Respecto a la supervisión orientativa del aspecto de infraestructura, en igual forma tenemos un total de 2.331 instituciones educativas que fueron ejecutadas en el CIMO, de los cuales verificamos que en el aspecto 1, 87 instituciones educativas han cumplido con la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del local educativo. Asimismo, en el aspecto 2, respecto a la funcionalidad del local, contamos con 424 instituciones educativas que cumplen, así como en el aspecto número 3, sobre disponibilidad de servicios básicos del local, solo 43 instituciones educativas cumplen con dicha condición. Y respecto a la seguridad del local educativo, que es el aspecto 4, son 651 instituciones educativas que cumplen con dicho aspecto. Encontrando también solo 9 instituciones educativas que cumplen con los 4 aspectos de infraestructura sobre condiciones básicas correspondiendo a un 0.4. Finalmente, hablamos respecto al avance del aspecto económico, en el cual tenemos un total de 2,340. Esta situación respecto al aspecto económico ha sido detallado por medio de verificación, ya que como ustedes pueden visualizar, la atención de medio de verificación es mínima, entendiendo que si dentro de estos cuatro medios de verificación, solamente uno es incumplido, se da por incumplido la totalidad de la condición. Por ende, hemos desagregado a comparación de los otros cuadros, para que puedan verificar que sí hay un avance también en el aspecto económico respecto al plan de inversión vigente en un periodo no menor de 5 años, que son 63, lo que cumple la presentación de estados financieros por un periodo menor de 5 años, lo que responde a 32, la presencia de un presupuesto institucional vigente por un periodo no menor de 5 años, que son 83 instituciones educativas, y respecto a herramientas de gestión financiera, que son 51 instituciones educativas que sí cumplen. En este caso, como vuelvo a repetir, no hay instituciones educativas que cumplan los cuatro medios de verificación, por eso no contamos con un cumplimiento total de la condición. Sin embargo, estamos resaltando que sí existe, y entendemos que la orientación por parte de los supervisores va a llegar con las recomendaciones que la autoridad supervisora les notifique mediante el documento de conclusión. Respecto al avance del CISPAS, los cuales están remarcados por temática en la lámina que se está presentando, entendemos que contamos con los registros, que son justamente el ingreso del informe a la plataforma, que como ustedes pueden visualizar, ya la mayoría está llegando a un 100%, y por ende la ejecución a la reunión que nosotros hemos tenido la semana pasada, el día jueves, ha incrementado, ya que la culminación del plan de monitoreo, tanto del PM 102 como el 108, se realizó el pasado viernes. Entonces, bajo ese aspecto, como indicamos en la reunión pasada, felicitamos a los supervisores y a los coordinadores, también a los especialistas y a los coordinadores de EGRE, por el trabajo, respecto al cumplimiento de la totalidad de este plan de monitoreo. No solamente el PM 108, sino también el 102, que a excepciones, que por un tema de personal que corresponde a los GEL San Juan de Miraflores, no se pudo cumplir la totalidad. Sin embargo, aquí estamos viendo también los resultados al 100%. Podemos ver en que en el aspecto legal hemos llegado ya a un 99.61, al de infraestructura, un 99.58, al pedagógico en un 98.26, y el económico que sí llegó a un 100%. Respecto a los documentos de conclusión, como indiqué hace un momento, está en avance. Esta parte de la supervisión no está dentro de la estrategia, sin embargo, es una parte importante porque justamente cierra el círculo de la supervisión, porque es en donde la UGEL va a presentar la orientación formalmente a la institución educativa para que exista el cambio de la orientación respecto al hecho que se verificó en su momento. Entonces, bajo ese aspecto, nuevamente felicitamos a nuestros equipos de supervisión de la UGEL y de apoyo técnico de las DREGRE por brindarnos el material para que este cambio, como bien dijo Fiorella, en la capacidad y en la calidad de educación que se va a brindar la institución educativa mejore el próximo año. Ok, entonces, bajo ese aspecto, vamos a continuar ahora con el balance de los resultados de la encuesta del GERIN, el cual está asignada a Lucía, quien va a dar mayor detalle sobre el punto. Lucía, por favor. Estimada Marilín, gracias, solamente un minutito. Quisiera, por favor, recomendarles a todos los participantes el consignar su asistencia. Es muy necesario, así como el poder responder la encuesta de satisfacción. No olviden que, como todas nuestras asistencias técnicas, también tenemos para que ustedes, a través del chat, puedan hacer sus consultas. Seguramente hay consultas importantes y necesarias de absorber. Hagámoslas, por favor, y estamos a la espera. ¿Ya? Asimismo, vuelvo a recalcar, la asistencia es sumamente importante que sea consignada. Gracias. Adelante, estimada Lucía. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, respecto al balance de los resultados de la encuesta del GERIN, Marilín, podemos pasar la diapositiva. En el contexto de este proceso de adecuación, las 29 unidades de gestión educativa UGEL que están distribuidas en 11 regiones prioritarias han llevado a cabo este 2023 sus provisiones orientativas. Esta, que tiene como el objetivo de garantizar el cumplimiento por parte de las instituciones educativas privadas de cada una de las condiciones básicas necesarias para ofrecer el servicio educativo. Por lo que, a través de la plataforma GERIN, los supervisores de infraestructura realizaron encuestas a los directores de las instituciones educativas privadas cuando ellos visitaban cada una de ellas en campo. Como podemos apreciar en las diapositivas, hemos tenido una percepción de 2.300 encuestas en cada una de las regiones prioritarias focalizadas en el 2023. En Arequipa, hemos obtenido 298 encuestas en Cajamarca, 36, Callao, 197, Cusco, 67, Ica, 82, Unín, 131, La Libertad, 247, Lambayeca, 182, Lima Metropolitana, 726, Lima Provincias, 111, Piura, 223, lo que hacen un total de 2.300 instituciones educativas. Cabe indicar que de estas 2.300 instituciones educativas no están incluidas las instituciones que se han detectado en algún grado de informalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Si bien la encuesta de ERIN era importante para nosotros debido a que hemos encontrado en una de las preguntas que se han realizado. Si la institución educativa privada está de acuerdo con las condiciones básicas de beneficio del estudiante, lo que en la mayoría de instituciones educativas tenemos un resultado de 1.203 educativas que están totalmente de acuerdo, 1.068 acuerdos y 26 en desacuerdos y muy en desacuerdos tres. También podemos resaltar que las instituciones educativas que consideran que el proceso de adecuación de las condiciones básicas mejorará su oferta educativa. Tenemos un resultado de que sí están de acuerdo con un resultado de 2.199 y 2 y no con 101 instituciones educativas. Siguiente diapositiva. No obstante, cabe resaltar que se consideraron ampliarse el plazo para el proceso de adecuación de condiciones básicas, lo que la mayoría de directores de estas instituciones educativas privadas respondieron sí en 2.214 y no en 86, lo que quiere decir que también dijeron el tiempo que consideran que la institución educativa privada podíamos extender esta ampliación a más de dos años, tenemos un resultado de 1.327 de dos años a más 700 y de un año 187. En resumen, tenemos que la amplia demanda de 2.214 instituciones privadas para extender el plazo del proceso de adecuación se refleja en la necesidad generalizada de más tiempo para adecuarse cada una de ellas. La preferencia es evidente de que 1.327 instituciones por la extensión superan los dos años descartada la multitud de este requerimiento. Adicionalmente podemos decir que la diversidad de opiniones donde 700 instituciones proponen que se prologuen de dos años y 187 sugieren un año adicional donde se subraya claramente la complejidad de las instituciones y la necesidad de cada una de ellas individualmente. En conjunto podemos concluir que estos datos enfatizan la importancia crucial de considerar una flexibilidad de plazos. Esto se vuelve esencial para garantizar una transición efectiva y satisfactoria en las instituciones privadas mientras trabajen en la adaptación a las condiciones básicas establecidas reconociendo así la diversidad y complejidad de cada uno de sus panoramas educativos. Eso es todo. Gracias, Lucía. Ok. Seguimos con el balance de acciones de detección de informalidad. respecto a estas acciones de detección han sido dirigidas al grupo del equipo de supervisión de las DREGRE para lo cual se trabajó desde la detección de la informalidad de establecimientos que prestaban servicios educativos sin ningún tipo de autorización ya sea por niveles o sea por únicamente no contar con la autorización de los cuales se han se han trabajado en función a las once regiones que tenemos dentro de las regiones focalizadas. De aquí de las del trabajo realizado por los especialistas y por el coordinador se se tiene que se realizaron doscientas cuatro detecciones de las cuales ochenta y ocho son establecimientos que prestan estos servicios y que son ciento dieciséis instituciones educativas que cuentan con algún grado de informalidad y quiere decir que hayan hecho un traslado sin ningún tipo de autorización o prestar un servicio sin ningún tipo de autorización del que no se ha sido dado anteriormente. Entonces bajo ese aspecto como ustedes pueden visualizar en la pantalla tenemos que Arequipa hizo una detección de dos establecimientos perdón cuatro establecimientos perdón son dos establecimientos que son que prestaron el servicio sin ningún tipo de autorización en Cajamarca se encontró cinco establecimientos en Callao cinco en Cusco cinco en Ica cuatro en la región Junín siete en la región La Libertad diecinueve en la región Lambayeque tres en la región de Lima Metropolitana treinta y cuatro en la región de Lima provincias dos y en Piura dos y bajo ese aspecto como ustedes pueden visualizar en este cuadro la detección respecto de los expedientes que se generaron a la a la verificación de esta de esta informalidad se remitieron a las UGEL una cantidad de ciento noventa y tres expedientes que corresponden a instituciones a las a estas establecimientos informales los cuales eh unos ya han sido supervisados como es en el caso de Ica en la región Ica la región Junín y la región La Libertad en los cuales eh se han realizado ya entre entre estas tres regiones ya las veinte supervisiones respecto a los establecimientos eh informales encontrados lo que entendemos que eh ya se está realizando la articulación con la Fiscalía de Prevención del Delito con Indicopi con la misma municipalidad para realizar la clausura oportuna y evitar que el próximo año está estos establecimientos educativos perdón estos establecimientos que prestan servicios educativos informalmente eh cuenten con alumnado y no eh y evitar eh la interrupción de la trayectoria de escolar de los estudiantes que que por mala información de los padres de familia o por necesidad eh matriculan a sus hijos en estos establecimientos sin ver eh como sin ver la la consecuencia que podría tratar entonces bajo ese aspecto eh nuevamente esperamos que las otras regiones en las que sí fueron detectadas que en este caso es Arequipa Cajamarca Callao Cusco Lambayeque Lima Metropolitana Lima Provincias y Piura ya eh hayan realizado las eh remisiones de los expedientes a las UGEL correspondientes donde se encuentran estos establecimientos y se ya se hayan generado las supervisiones para realizar las acciones de clausura inmediata de estos establecimientos eh ahora vamos a resaltar eh como último punto de la agenda las buenas prácticas que realizaron las eh las UGEL respecto a los a los temas de la estrategia de supervisión para esto voy a dar pase a nuestra compañera Gaby para que pueda dar el detalle de cada una de Gaby muy buenas tardes Marilyn bien se me lo de escuchar si se te escucha bien muchas gracias muy buenas tardes con todos como ya lo indicó Marilyn ya esta última parte corresponde a las buenas prácticas de la estrategia de supervisión 2023 como saben a fin de cumplir los objetivos que se han dado en el marco de la estrategia de supervisión 2023 las DREGRE y en coordinación también con las UGEL han aplicado diversas estrategias que les permitan fortalecer las actividades de supervisión y estas son justamente aquellas buenas prácticas que nosotros les vamos a presentar siguiente por favor nosotros hemos encontrado cuatro buenas prácticas en donde diversos DREGRE y UGEL han participado entonces para ello tenemos gracias tenemos la implementación de talleres de capacitación para las instituciones educativas privadas en ese sentido tenemos a la gerencia regional de educación de Arequipa quien ha convocado a promotores a los propietarios y a directivos de las instituciones educativas privadas de la provincia de Arequipa con el propósito de establecer el cumplimiento de las obligaciones legales que están determinadas a nivel de la ley de los centros educativos privados la ley 26.549 y el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica siguiente así mismo también tenemos a la gerencia regional de educación de la libertad en donde la UGEL 03 Trujillo Noroeste en coordinación con el ministerio público ha convocado a los promotores y propietarios de las instituciones educativas privadas para poner de conocimiento el plan para reducir la informalidad educativa privada como ustedes ven es una acción articulada con otra entidad así mismo también ha capacitado al personal de las instituciones educativas privadas dentro de su jurisdicción sobre el contenido mínimo de los documentos de gestión siguiente ahora dentro de esta buena práctica que es la implementación de talleres de capacitación dirigidas a las instituciones educativas privadas tenemos a la UGEL Ventanilla quien ha capacitado a directivos y docentes de manera presencial sobre evaluación formativa el cual tuvo como objetivo fortalecer el procedimiento que los docentes tienen que aplicar para reconocer el logro de aprendizajes de los estudiantes siguientes así mismo también dentro de esta buena práctica se tiene a la UGEL ICA que de la mano con la DRE ICA han brindado la charla informativa en el mes de noviembre sobre el traslado de información a los usuarios del servicio educativo y evaluación formativa este está dirigido justamente a los directores de las instituciones educativas privadas para reforzar el cumplimiento del numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 26.549 y también esta charla también han tratado sobre la evaluación formativa quien tuvo como objetivo el de difundir el enfoque de la evaluación formativa siguiente también la DRE Cajamarca gracias también la DRE Cajamarca en coordinación con la UGEL Cajamarca también ha desarrollado un taller en el cual han convocado a los diferentes servidores del Ministerio Público de la Zona Fil de Indecopi y de la Municipalidad Provincial de Cajamarca esta capacitación ha sido dirigido directamente a los directores de las instituciones educativas privadas el propósito de esta capacitación ha sido la de fortalecer las obligaciones normativas que cuentan que tienen las instituciones educativas privadas con cada una de las entidades siguiente y por último dentro de esta buena práctica que es la implementación de talleres tenemos a la Jerez Regional de Educación Lambayeque en donde han realizado capacitaciones tanto directivos de instituciones educativas privadas como a docentes dentro de la jurisdicción de la UGEL Chiclayo y Lambayeque sobre el fortalecimiento de la evaluación formativa bien de esta manera culminamos esta primera buena práctica que es la implementación de talleres de capacitación siguiente ahora otra otra buena práctica que se ha podido observar en el transcurso de la estrategia de supervisión es la publicación de material informativo de cumplimiento de las obligaciones para las instituciones educativas privadas como ustedes pueden ver la Jerez Regional de Educación Cusco ha diseñado y ha difundido en su página web la guía informativa denominada este 2023 tu institución educativa privada de la mano con la Jerez esto ha permitido que las instituciones educativas privadas tengan un apoyo en lo referido a las regulaciones del funcionamiento de IE privadas de esta manera las instituciones educativas privadas tienen un breve resumen del marco normativo y más allá de ello es que también es una guía informativa de manera didáctica siguiente ahora también la UGEL Ventanilla dentro de esta buena práctica también ha diseñado y difundido en su página web información importante sobre las condiciones básicas esto con la finalidad de motivar a las instituciones educativas privadas para que puedan participar de la supervisión orientativa tal vez en la lámina no se puede observar pero sobre cada una de las condiciones colocan un objetivo trascendental entonces de esta manera impulsan a los directivos para que puedan participar sin temor y más bien que la UGEL brinde el apoyo correspondiente a las instituciones educativas privadas para que puedan adecuarse a las condiciones básicas siguiente como tercera buena práctica gracias como siguiente buena práctica tenemos las asistencias técnicas que ha realizado las regre a las UGEL no focalizadas para ello la gerencia regional educación de Arequipa y la gerencia regional educación de Cusco han organizado capacitaciones dirigidas a los servidores de aquellas UGEL no focalizadas a fin de brindar las orientaciones respectivas sobre las obligaciones normativas que deben de cumplir las instituciones educativas privadas y asimismo esta actividad de supervisión que está a cargo propiamente de estas UGEL entonces hasta el momento tenemos estas buenas prácticas que han desarrollado los equipos dentro de la estrategia de supervisión siguiente por último por último rescatamos la participación por parte de la UGEL Arequipa Norte en el concurso nacional de buenas prácticas 2023 que ha sido liderado justamente por la supervisora pedagógica de la UGEL Arequipa Norte el cual ha propuesto el mejoramiento de la plataforma ESVIGE Sistema Virtual del Informe de Gestión Educativa para los usuarios de instituciones educativas privadas de UGEL Arequipa Norte la importancia de esta buena práctica ha sido que esta plataforma ESVIGE le permita recoger información que las instituciones educativas privadas les remiten en atención a aquellos requerimientos que los grupos de supervisiones los equipos de supervisores han realizado de manera que la información que remite la institución educativa sea una información exclusiva de los supervisores manteniendo así el deber de confidencialidad entonces ya con estas cuatro buenas prácticas que se ha desarrollado la estrategia de supervisión 2023 se da por culminada mi participación Marilín te doy el pase ok estimados supervisores especialistas coordinadores UGEL coordinadores DREGRE jefes de ASGES jefes de AGI jefes de AGT agradecerles siempre por parte de nuestra coordinación el soporte que ha tenido por parte de ustedes el trabajo realizado en el transcurso del año y eso como siempre se les decía en los trabajos en las reuniones teníamos todos los jueves que el trabajo que nosotros presentamos en los reportes y que nos ayuda justamente a mejorar cada año es respecto a sus a sus supervisiones realizadas las cuales se plasman en los informes que tenemos ya digitalizados en nuestras plataformas del Ministerio de Educación agradecerles mucho en nombre de nuestra coordinación su apoyo su aporte su sugerencia sus comentarios también sus críticas nosotros tomamos siempre sus críticas para mejorar cada tiempo su estrategia y esperamos de todo corazón que el trabajo que el presente año se ha realizado se vea plasmado en el cambio de las acciones el próximo año en las instituciones educativas que han sido supervisadas pueden ser que el próximo año sean nuevamente supervisadas o nuevas instituciones educativas supervisadas pero esperamos que estas orientaciones que ustedes han realizado presencialmente o virtualmente en el marco de las estrategias que hemos detallado hace un momento sean llevadas formalmente a las instituciones educativas respecto a las preguntas que ya se están asignando en el chat vamos a pasar a responderlas y por favor vamos a tener unos diez minutos de receso para poder evaluarlas y poder responderlas así que por favor les pido no desconectarse de la reunión para poder escuchar la respuesta de las preguntas que ustedes están consignando nos vemos en un momento bien a continuación estimados vamos a proceder a responder las preguntas según el orden igual han sido asignadas a nuestros especialistas iniciamos por favor ok como están buenas tardes nuevamente a ver tenemos un primer comentario esto no es una pregunta pero si lo lo lanzamos para que también tengan conocimiento es por parte del UGEL Huancayo es el coordinador del UGEL del equipo de la estrategia quien indica que en el caso de Junín no se ha llevado a cabo la supervisión al cien por ciento ya a las instituciones educativas informales detectadas a razón del corte intempestivo de la relación de la relación laboral de los supervisores y no se cuenta con equipo completo el mismo se duplica ¿no? y bueno al respecto nosotros debemos indicar que dentro de la ya dije ¿no? precisamente nuestra coordinación hizo esfuerzos denodados para que el equipo de supervisión culmine el año sin ningún tipo de problemas ¿no? y recuerden que el presupuesto asignado para las estrategias como proyectos en sí tomados por el MEF es de un año bajo ese aspecto todas las regiones focalizadas a los cuales nosotros hemos llegado con nuestra estrategia de supervisión han sido respaldadas presupuestalmente hasta este mes bajo ese aspecto el próximo año ya nuevamente desde la desde que empecemos con nuestras estrategias de supervisión se realizarán las convocatorias correspondientes para las plazas que serán convocadas para el sujeto más allá de ello reiterarles lo que se les indicó en la reunión pasada todas las UGEL son autónomas y bajo ese aspecto nosotros también respetamos la decisión que ellos han tomado sin embargo como vuelvo a repetir nosotros hemos tratado mediante oficios que siempre hemos remitido y han sido de conocimiento de ustedes porque se les ha compartido por medio de estos chats que tenemos en respaldar su permanencia hasta la culminación de las estrategias asignadas para el presente año posteriormente también tenemos la pregunta de la región Arequipa de Salomón en el cual indica que para el 2024 me imagino que es se aperturará la plataforma Simón para el 108 si se va a generalizar la estrategia de evaluación formativa para el 2024 para el próximo año la plataforma el plan de monitoreo 108 ya no va a estar habilitada ya que como se indicó se cerró el viernes pasado exactamente se ha cerrado el día 22 el viernes 22 de diciembre para con la finalidad de brindar justamente los resultados del balance que se ha asignado el día de hoy sin embargo ya el próximo año volverán estas supervisiones pero ya con otra denominación en función a nuevos indicadores que se van a presentar y de acuerdo a estos indicadores será un nuevo plan de monitoreo con una nueva numeración seguimos con la región lima provincias emil e indica cómo apoyar mejor a los jefes de agi o agp están demasiado ocupados y con responsabilidades que no se dan abasto para hacer seguimiento a privados en la UGEL Huaral hubo un colapso de infraestructura en la institución educativa santanita donde a la fecha los alumnos estudian exponiendo sus vidas a pesar de que la UGEL 10 emitió una RD de medidas correctivas que la IE nunca cumplió y amparados en una autorización de la municipalidad se debe trabajar mejor en coordinación con las municipalidades una fiscalía claro eso ya es un tema de coordinación y articulación que tiene que hacer la UGEL no solamente con la fiscalía sino tener y mejor articulación con la municipalidad ya que ellos deben cumplir también con sus certificados de seguridad que es el certificado ITSE también como la licencia de funcionamiento entonces bajo ese aspecto la idea es darle mayor énfasis en el cumplimiento de las resoluciones que justamente la UGEL emite evitemos en este caso el incumplimiento ya que la UGEL 10 sí ha estado realizando el seguimiento tanto nuestra monitora de infraestructura como nuestra monitora legal Gavi para que estas esta institución educativa sea clausurada y no genere mayor daño o perjuicio a los estudiantes continuamos con continuamos con cuando sale la norma técnica aún no tenemos una fecha establecida sin embargo Miguel nos han dado una fecha una fecha probable que sería el 4 de net pero todavía no nos han confirmado es por eso que también nosotros no estamos no le hemos comunicado todavía es una fecha probable pero al parecer podría ser el 4 de net pasamos con UGEL Cusco María Laura la UGEL Cusco está considerada en la estrategia de supervisión del 2024 tomando en consideración que hay actividades pendientes sobre informalidad comunicadas por la GRE y otras programadas al respecto las asignaciones de las plazas han sido ya derivadas mediante un oficio los cuales ustedes también ya tienen conocimiento y de acuerdo a ello se está haciendo el presupuesto y de acuerdo al presupuesto se va a realizar la convocatoria de las plazas Jenny Vilches del UGEL Huancayo indica que pasará con las instituciones que fueron sancionadas en el caso en caso que el área PAS alguna información ya que no se asignó presupuesto para la continuidad quien correspondería ese caso porque no tomaron en consideración las medidas necesarias eso ya como se les indicó ya es un tema de responsabilidad ya del UGEL ya al UGEL se determinó el presupuesto correspondiente y bueno por parte de nuestra coordinación como se indicó en en la reunión pasada nosotros hemos prevido presupuesto para la totalidad de regiones y hasta para regiones nuevas porque lo que queríamos era justamente extender las estrategias lamentablemente no se ha tomado de consideración todas las recomendaciones que nosotros hemos brindado y lamentablemente el presupuesto se ha asignado tal como consigna el oficio 034 creo que es el de UPP del MINEDU y el cual ha sido consignado asignado por el MEF bajo ese aspecto saben que ya no podemos hacer más de parte del Ministerio de Educación ya que ya es el MEF quien ya hizo el traslado y ya depende mucho de las regiones en este caso de los gobiernos regionales y de las DRE para que hagan las modificaciones presupuestales correspondientes para que se pueda asignar la continuidad de la estrategia entendemos que sí contamos ahora con informes respecto al PAS que corresponden al PM88 y que se tiene que continuar pero ya la UGEL tiene que tomar las previsiones correspondientes para continuar con el proceso ya iniciado por la supervisión Mónica Ramos indica por favor las diapositivas presentadas las necesitamos sí tengo entendido que al momento que ustedes van a ingresar su asistencia les van a descargar las diapositivas y Jorge Calero de la UGEL TALARA indica continuará la estrategia de supervisión para el año 2024 se modificará si promoverá algún cargo eso como le vuelvo a repetir eso el próximo año estaría más clara ya la convocatoria de las plazas por parte de las UGEL pero sí como ustedes saben la norma especifica que el tema de adecuación corresponde a tres años entonces nosotros todavía estamos dentro del plazo por ende el próximo año que es el 2024 va a continuar la estrategia de supervisión de repente enfocado ya en otros puntos el tema de las temáticas ahora se está evaluando pero como le vuelvo a repetir el tema de tanto de la convocatoria de las plazas según la asignación del presupuesto ya brindado a cada una de las regiones la va a determinar el gobierno regional y por ende también convocadas por el UGEL correspondiente ok voy a darle el paso a mi compañera Gaby que va a continuar respondiendo las preguntas bien muchas gracias Marilín por el pase y tenemos aquí la primera pregunta de Luis Alfonso Ruiz Castro de UGEL Chinchan considero que en el caso de nuestro UGEL realizamos esas asistencias técnicas tanto de traslado de información condiciones básicas de evaluación formativa primera y segunda etapa y nos han considerado como buenas prácticas Luis Alfonso lo que pasa es que las buenas prácticas que hemos expuesto han sido a nivel de DREICA en donde hemos considerado tanto a UGEL ICA y UGEL Chincha igualmente recordemos que las estrategias que ustedes han podido realizar es reconocido por cada uno de los monitores y nosotros sabemos del esfuerzo que han tenido que realizar con el objeto de cumplir su meta y ese es el haber cumplido el 100% de las metas entonces si Luis está dentro de las actividades si están dentro de la DREICA y no te preocupes siguiente tenemos hay otra pregunta a Chabanco Fuentes Rosario la UGEL realizó asistencias técnicas con la participación mayoritaria de las instituciones educativas privadas con colaboración de la ZONAFIL y ZUNAT actividades que no se consideraron en el informe en el informe bien igualmente Rosario entonces nosotros sabemos muy bien de las buenas prácticas que han podido realizar a fin de lograr el objetivo que es fortalecer las actividades de supervisión entonces la finalidad de este de esta apertura es para poder digamos dar a conocer aquellas UGEL y aquellas DREGRE que en parte no lo han realizado y que puedan realizar es como que una opción para el siguiente año para que tengan a bien también poder realizar pero no te preocupes Rosario nosotros también estamos muy agradecidos por el aporte por las acciones que ustedes han realizado a nivel de DRE o UGEL me parece que tengo una última pregunta esas son todas las preguntas de mi parte Marilín te cedo el pase para que puedas indicar quién es el especialista que continúa ok seguimos con las preguntas están asignando bueno están escribiendo más preguntas en el chat y a ver vamos a revisar este es un comentario de Miguel Camarena que estrategia y acciones debe o puede realizar la UGEL al no haberse determinado la continuidad de la estrategia eso como nuevamente les he indicado ya eso es un tema de responsabilidad por parte del UGEL la información que se actuó en el transcurso de la estrategia ya si ellos han tomado en consideración que no va a tener la continuidad respecto al equipo de supervisión se entiende que ellos van a tener que asignar un personal alumbrado tanto sea por 276 728 CAS para que continúe la acción de supervisión el hecho de que no esté el equipo de supervisión de la estrategia no quiere decir que el procedimiento se haya caído se haya paralizado es un procedimiento que está ahí latente y que ya como vuelvo a repetir es responsabilidad de la UGEL de que continúe así ellos ya asignarán el personal que corresponda o el personal idóneo dentro de la estructura organizacional de la UGEL para que pueda continuar con estas supervisiones ya iniciadas el presente año tenemos a UGEL Cusco señor Yuri Pinales dice en algunos casos solo se habría asignado presupuesto a la GRE y no a los equipos UGEL técnicamente cómo se realizarán las supervisiones de norma solo a las que puede realizar la UGEL si en realidad la UGEL va a tener que asignar al personal de ya de campo dentro de la UGEL para poder continuar con las asignaciones lamentablemente como ustedes saben si no hay consignación de presupuesto no va a haber la posibilidad de una contratación adicional siempre y cuando sea por recursos ordinarios de cada UGEL si eso se puede ser validero para todo el transcurso de año entonces bajo ese aspecto vuelvo a repetir que ya eso es un tema de responsabilidad del UGEL entendiendo ya la autonomía que tiene cada una de ellas para poder continuar con la estrategia de supervisión para esto se entiende que cada una de ellas este primer trimestre van a evaluar porque estos tres primeros meses pueden realizar modificaciones presupuestales dentro del marco de la expectativa de la partida tiene que estar consignada dentro del marco de la partida no puede ir para otro tipo de finalidad al respecto se tiene que hacer las modificaciones presupuestales en función de eso pero como vuelvo a repetir eso es un tema ya de responsabilidad de las UGEL de los gobiernos regionales buenas tardes cuando saldrá la norma técnica ya eso lo hemos absuelto Mónica Ramos a ver dice las contrataciones de personal no responsabilidad de los equipos de estrategia de UGEL a ver la contratación de personal no es que no es responsabilidad de los equipos de UGEL porque ustedes son los que trabajan los que son responsables de las convocatorias son justamente los gobiernos regionales las direcciones regionales o gerencias o en todo caso de las UGEL buenas tardes el problema es la habilitación de códigos AID claro es que eso ya entienda es que eso como vuelvo a repetir eso los códigos AID no los maneja el Ministerio de Educación es un tema de responsabilidad del área de presupuesto del DREGRE o del UGEL entiendan esa situación entonces el MEP también no va a poder asignar porque esto pasó justamente a mediados de este año respecto a la segunda el segundo traslado de presupuesto en que algunas gobiernos regionales no pusieron a todo el personal de supervisión en el AIPS entonces eso que hizo que el MEP no pudiera contemplar ese personal y ampliar el presupuesto de ese personal hasta diciembre solamente consignó al personal que está en el ARRAIPS entonces si es que no se cuenta con esa responsabilidad por parte también del área de presupuesto de los gobiernos regionales entonces tampoco no podemos exigir un tema de contratación ¿no? entonces bajo ese aspecto que hicieron algunos gobiernos regionales porque vieron la responsabilidad que se les venía encima ¿no? porque al encontrar que el área de presupuesto no haya cumplido en su momento una información que tiene que estar dentro de la plataforma que es obligatoria para todas las entidades del estado entonces asignó mediante modificaciones presupuestales presupuesto para poder culminar la contratación hasta este año ¿ok? a ver terminamos con este últimas preguntas por favor que si no queremos extenderles más ya nos hemos pasado 30 minutos de la hora asignada y nos indica buenas tardes indica ¿no? buenas tardes Edgardo de la UGEL Lima Metropolitana de la UGEL 05 buenas tardes el problema de la habilitación de los códigos a irse recursos humanos no sucede no se puede convocar bueno si como indicamos estas se habilitarán una vez que esté aprobada la norma técnica y para terminar vamos a ir con Proculo Benavides de la de la región Junín quien dice ¿cuándo empieza la estrategia 2024 y LUGEL cuando debe contar con el personal la estrategia entendemos que todavía estamos en planificación de las estrategias y por ende cuando ya salga la norma técnica y nosotros ya tengamos también aprobadas las estrategias que van a ser asignadas por el próximo año y ya las UGEL de responsabilidad van a tener que realizar las convocatorias previamente un mes antes porque ustedes saben que las convocatorias demoran más o menos un mes entre la publicación en el portal de servir hasta el mismo cronograma hasta el mismo cumplimiento del cronograma de la convocatoria hasta la suscripción del contrato entonces bajo ese aspecto estamos esperando que esta norma técnica que también sea aprobada para que también nosotros podamos tener las estrategias aprobadas por nuestra dirección igual se les va a comunicar a las UGEL por medio de oficios dentro de la formalidad a efectos de que ellos cumplan con la convocatoria correspondiente un mes antes para que podamos iniciar la estrategia el 2024 sin ningún problema de contratación o asignación del personal para esto y el presupuesto está asignado por el próximo año sobre la totalidad entonces esperamos que el próximo año ya no tengamos problemas con falta de contratación de personal en el transcurso del tiempo ok entonces sería todo estimados hemos resuelto ya todas las preguntas y aspectos de también no extender la reunión y agradecemos nuevamente su asistencia el compromiso que han tenido todos ustedes el trabajo hacia hacia nuestra estrategia lamentamos algunas situaciones que escapan como vuelvo a repetir de nuestra de nuestra capacidad entendemos su malestar entendemos también su su de repente sienten que no no están respaldados por nosotros por nosotros como coordinación pero quiero que entiendan que por parte de nosotros siempre hemos resaltado el trabajo que ustedes han realizado siempre hemos resaltado el compromiso que ustedes han tenido a lo largo del año y sin embargo estas situaciones ya escapan de nuestras de nuestras manos y esperamos que en realidad entiendan que 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 por nuestra parte hubiéramos querido continuar pero son situaciones políticas que nosotros ya no no podemos manejar internamente bajo ese aspecto reiterarles nuevamente el saludo de todos nuestros monitores por parte de Isabel en el área pedagógica Marisela por el área pedagógica Lucía por el área de económica por parte de Edmar Lloré que es Ispas Lucía que es infraestructura en los legales Marco Gaby y yo que hemos estado también trabajando con ustedes Laurita que es el tema administrativo y bueno nuestra cabeza que es Fiorella que es nuestra coordinadora extendemos de nuestro de nuestra oficina el más saludo que tengan un hermoso año el próximo y que yo sé que si este año se cierran puertas el próximo año se van a abrir el doble así que siempre tengamos la mente positiva y y dentro de lo que cabe entre nosotros seguir comunicándonos y siempre velando por la mejora en la calidad de educación de nuestros estudiantes muy bien estimada Marilyn perdón solamente quería dar unas palabras finales además de lo ya señalado por Marilyn y el agradecimiento al compromiso que han tenido este año con la estrategia he estado escuchando atentamente las intervenciones yo quiero pedirle a aquellos que tienen o que continúan digamos y más allá que continúen o no con los equipos quiero pedirles también que no o que aprecien o no desperdicien el trabajo que ya se ha venido realizando aquellos que tienen casos pendientes como el caso de Lima provincia Juaral que no bajen la guardia en eso ahí hay que articular por ejemplo de una manera decidida y con la municipalidad hay que tener una reunión con ellos hay que explicar esa normativa y hay que mandarles un oficio para poder sentar la posición de la UGEL no podemos dejar que la normativa en el sector de educación no sea reconocida por los gobiernos locales eso es muy importante si ustedes necesitan por ejemplo en ese caso en específico que si lo hemos conocido porque es un caso importante un apoyo en eso un respaldo nosotros también podemos brindar ese respaldo tener algún tipo de reunión virtual con la municipalidad con ustedes o sea no se queden en ese tema porque es un tema que ya se viene tratando y al igual en las otras UGEL donde tienen ya temas pendientes más allá de la continuidad o no del equipo tenemos que aprovechar digamos las plataformas que ya se han venido desplegando para poder cumplir con la regulación instituciones educativas privadas y cuando digo plataformas me refiero a la normativa que se ha emitido a las acciones que se han realizado al contratar al personal que se ha contratado y todo lo que ya hemos venido desplegando para que esto suceda entonces no nos quedemos tal vez a veces en la puerta como dicen del horno sino terminemos también aquellos casos sobre todo los más emblemáticos que hemos tenido este año para que esos recursos no se desperdicien por lo demás saben que en casos que tengan por ejemplo aquellas ujeles que de alguna manera no continúen con personal o algo aquí nosotros tenemos un equipo especializado como ya conocen en el tema y si ustedes tienen alguna alerta algún caso importante o algo no quiere decir que nosotros vamos a desaparecer cuentan con siempre nuestro respaldo como lo estoy mencionando por ejemplo para el caso de guaracia si se requiere de poder apoyarlos brindarles la asistencia técnica poder respaldar la actividad de la UGEL en territorio eso no se va a ir si bien es cierto tal vez pueden dejar de contar con cierto personal pero siempre van a tener el respaldo del personal de privadas del ministerio eso también quiero que lo tengan en cuenta que sepan que tienen ese respaldo como UGEL también a nivel ya de lo que es el equipo del ministerio entonces bueno quería darles esas indicaciones o digamos estas acotaciones finales igual como repito podemos o vamos a seguir en contacto esto es un tema que recién ha comenzado hace unos años y todavía hay un largo camino por recorrer pero como todo siempre los primeros pasos son los más difíciles y de ahí pues ya cuando todo comienza a agarrar cierta continuidad y cierta forma entonces todo comienza a actuir mejor y eso es lo que nosotros queremos con esa estrategia y con su continuidad por la que siempre abogamos por lo demás agradecerles por su presencia esta tarde al equipo como digo Mineo y también por supuesto al equipo de cada una de las UGEL en territorio ya que son obviamente sin ellas no sería son muy importantes y obviamente sin ellas no sería posible todos los avances que venimos teniendo en las acciones de supervisión del servicio dicho esto le voy a dar el pase nuevamente a Isabel y muchas gracias con todos y buenas tardes muchísimas gracias estimada coordinadora también nos aunamos a este saludo final deseándole lo mejor para este año 2024 con mucha fe somos profesionales sabemos que hemos marcado hitos sabemos todo lo que hemos hecho y definitivamente pues todo tiene siempre una recompensa para tener nuestra foto final de la estrategia 2023 les pediría por favor a todos los equipos supervisores que enciendan su cámara como todos los años siempre que cerramos la estrategia tenemos una foto final que nos queda como evidencia pero más que nada como un recuerdo especial de todo el esfuerzo desplegado en bien de una educación de calidad para nuestro país un abrazo fraterno a cada uno de ustedes de parte de todo el equipo del Minedo y nos estamos despidiendo hasta próximamente Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú y nos vemos en el próximo